Y como dice Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida mejor hace Y hoy te busco y tú muertes Aunque me duela ver tu foto Yo entrena mi corazón roto Por si mañana te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Y algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Y como siempre Con ritmo y sabor Con cuadrito Y esto suena 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 y dice Y así, así, así no más Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida mejor hace Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Yo entrena mi corazón roto Por si mañana te vuelve a encontrar Por si mañana te vuelve a encontrar Y ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más en las doce Quédate otra vez Que mi corazón no se olvida Un amor así no se olvida No se va No se va No se va Un saludo Para toda la radio de Chile Bajo los tuyos De Dolores Ramos Turfón Inseparables Para todo Chile Enseparables 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 Enseparables